Primero, el mundo se derechiza, puede uno leerlo rápidamente, las dos son observadoras, pero la importante acá no es la que maneja la plata, sino la que maneja la política, la Funderland. Y uno dice, respetan los cuerpos legislativos en Europa, hasta en eso son más grandes, respetan los parlamentos y le dan el valor que necesitan. Luego lo ejecuta alguien, pero lo parlamentario tiene una preeminencia porque justamente se debaten todas las ideas, no corren el riesgo de que uno solo lleve todo por delante y se lleve todo puesto. Ni Nuestra América no es tan así, ¿no? No, y por eso también yo creo que ya hemos visto ayer en los medios de comunicación posturas muy firmes, ¿no? Francia, Irlanda, tuve también la satisfacción de estar con Darío Zelaya, es el jefe de negocios que quedó en el lugar de Fori, en la Embajada Argentina en Francia, y él hace, en el año 2017, hace un año y poquitos meses, me decía, nunca va a salir, nunca va a salir porque el voto que le dio el gobierno a Macron es un voto que está absolutamente en contra totalmente. Y Francia hoy, después que se va a Inglaterra, lógicamente Francia y Alemania, se transforman en los dos polos de poder más importantes. Los países, los ejes, la centralidad del poder pasa por esos dos países en la Unión Europea. Y lo que decís es muy cierto. Hay un respeto a la institucionalidad y nosotros no la estamos cumpliendo en muchos aspectos, ¿no? Así que me parece que eso también va a llegar un momento. Aparte... Yo decía casi en broma, hoy temprano, antes del corte, se recordará, pero usted tendría que culminar su mandato ahora y si el voto de la gente la lleva a otro periodo, bienvenido que sea. Y no porque un tipo dice, yo no le pago el sueldo y encima no elijo más, entonces la prolongan su mandato, quitándola hasta sustento en muchos casos. A usted le encantaría ganar otra elección y entrar otra vez como parlamentario, me imagino. Y no que diga, no, no le dijo nada, dejemos así como si fuera un poder menor el Parlasur. Es poco respeto por lo institucional, ese tipo de cosas. Absolutamente, pero también es una falta de respeto a la historia y a la institucionalidad de los países, porque esto no lo inventó Mauricio Macri, esto es la construcción que empezó ya con Raúl Alfonsín, hubo el esfuerzo de muchos gobiernos, tanto en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, como para llegar a consolidar un Mercosur que necesita su órgano deliberativo. Si fuera así, este acuerdo, cuando llegara a firmarse, debiera pasar también por el Parlamento, por nuestro Parlamento, para poder tener conocimiento. Claro que sí, porque Macri nos ha llevado a hacer aún más, a aferrarnos a esta institucionalidad, a querer el Mercosur. Hemos visto cómo se ha devaluado un Mercosur que casi no se juntan los cancilleres, han devaluado y desfinanciado el Instituto de los Derechos Humanos, el Instituto Social del Mercosur. Ahí está metido usted de lleno, de derechos humanos. Absolutamente, pero también entonces cuando se desfinancian organismos que han sido también creados, en realidad entonces de qué Mercosur nos están hablando y de qué hito histórico, si realmente es la herramienta que se ha precarizado, si se quiere decir, institucionalmente, cuando en realidad se le hubieran dado todas las herramientas a este mercado común del sur. y comparto que se podía desideologizar, que era lo que tanto se quería, sin necesidad de violentar las normas y las instituciones, porque se podía dar una mirada política diferente y tienen derecho los gobiernos que llegan con el voto que les da otra mirada respecto a la integración, pero no se puede justificar, y eso uno tiene la obligatoriedad de militar, no como abogado sino como político, de que las instituciones deben ser sagradas para los gobiernos, porque es la única manera de garantizar la democracia que tanto la pregonamos. ¿Las otras fuerzas no tienen representantes? Digo, qué sé yo, cambiemos, ¿no tiene diputados del macro? Tienen diputados, tienen parlamentarios muy comprometidos con la integración, pero que no pueden tal vez tomar nuestras posturas, pero nuestras reuniones realmente están... Porque además son personas como por ejemplo en la Unión Cívica Radical, María Luisa Storani, Lilita Puig, de Stubrin, que tienen muchos compromisos porque vienen del alfonsinismo, por lo tanto están padeciendo también esta situación, pero tal vez no puedan expresar con mucha libertad frente a Cambiemos, pero sí que tienen representantes que estoy segura que no están de acuerdo, que han firmado también en algunos momentos y votado los pedidos que hemos hecho al gobierno. Porque queda la sensación de que son solamente de un grupo político, por eso para afuera, digamos, es como que está copado de legisladores opositores al gobierno. Hoy desconozco qué postura pueden tener frente a este tema del preacuerdo, sí, conozco sus posturas políticas respecto de la cuestión que, cómo se ha devaluado no solamente el Parla Sur, sino la integración. Yo creo en el concepto de la desintegración regional. Por eso me parece paradójico que hoy aparezca este discurso como queriendo generar en el que tenemos un líder mundial que nos ha abierto al mundo, cuando no tenemos trabajo, no tenemos industrias, las pymes que se están cerrando, una precarización laboral increíble. Y por otro lado estamos queriendo construir un presidente con un liderazgo mundial que verdaderamente no encaja en el contexto que vivimos en el país. Cecilia, ¿cómo estuviste en la reunión? ¿Cómo la viste a Cristina Kirchner en este proceso electoral? ¿Cómo la percibiste, digamos? Y la percibí súper comprometida con esa vemencia y con la que siempre conversa los temas que le apasionan. La vi también distendida, la vi muy en su rol de candidata a vicepresidenta, porque todo el tiempo marcaba en la conversación las cuestiones de las que se estaba ocupando Alberto, Alberto con la campaña y ella muy también comprometida en la política y en sus presentaciones de su libro, contando anécdotas de todas esas satisfacciones. Vi una Cristina muy entera, cosa que me genera una profunda admiración como mujer, sus resiliencias, al otro día viajaba, comentó también algunas cosas de su hija, de su militancia feminista, ella también se reconoció que somos una generación de aprendizaje en esa cuestión, así que nos dimos ese placer de hablar no solamente de política, sino también de otras cosas. Sí, me llamó la atención el otro día cuando hablaba en Chaco, creo que en su libro, ella contaba la experiencia de que sufrió un aborto espontáneo y ella quizás por ese sufrimiento tenía un concepto X que después la hija con su militancia le revirtió en ese pensamiento, lo que pensaba en algún momento lo fue modificando por influencia de su hija. Sí, y en la mesa de reunión estaban dos feministas, Cecilia Marchand y Fernanda Gil Lozano, entonces ella le decía, ustedes tienen que entenderme, soy de una generación que estoy aprendiendo, pero me gusta lo de no ponernos en el rol, quienes no tenemos por ahí esa militancia feminista, de declararnos aprendices de este fenómeno y de este tiempo y en este proceso. Ella también lo decía así con mucha naturalidad, de que también está aprendiendo, está incorporando nuevas, por qué no, el tema de replantearnos permanentemente, el tema de ir creciendo, evolucionando y que estos procesos los vayamos internalizando las mujeres que no somos partes del proceso feminista. Para cerrar el ciclo de esta discusión que ahora nos junta a charlar un poquito del acuerdo con la Unión Europea, digamos, ustedes no se oponen a un acuerdo, lo que se oponen es a la letra, o en todo caso piden leer la letra chica, si se quiere. Claro, la posibilidad de que si hay un documento oficial sea difundido y que también hay algunas cuestiones que trascendieron, porque en realidad lo que se firmó es como un acuerdo político, que no reviste legalidad, pero también por ahí nos preocupan algunas cuestiones que trascendieron, como el principio precautorio también, que si eso existiera, existiría la posibilidad de que la Unión Europea, por ejemplo, interrumpiera la importación de cualquier producto argentino con la sola sospecha de que tuviera algún peligro sanitario o afectara al medio ambiente, aún violentando las normas de la organización del mercado, de la OMC, ¿no es cierto? Entonces, como otras cuestiones, fíjense que si ocurriera, si ocurriera que los temas de este documento, como por ejemplo, las licitaciones de obras públicas a empresas extranjeras, la posibilidad de que puedan, de las inversiones extranjeras, y también la posibilidad de que sean parte en las licitaciones que haga el Estado Nacional de cada uno de nuestros estados del MERCOSUR, esas cuestiones, esas competencias, no han sido delegadas por los países a la Unión Europea. Por lo tanto, este acuerdo, si tuviera estos temas que están escritos en el acuerdo político, ya no alcanzaría el acuerdo de la Unión Europea, como parla de la Unión, si no necesitaríamos la aprobación de 27 congresos, más los cuatro congresos de Latinoamérica. Entonces, no queremos ser pesimistas, queremos un acuerdo. Si se incorporaran cuestiones ambientales, si se incorporaran cuestiones de otra naturaleza, ya escaparían a las competencias que tiene la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que, en lo que no soy una experta, pero solamente me estoy informando y creo que es la obligación que tenemos todos, y también el tema de las pymes, que tanto estamos sufriendo en la Argentina, tenemos que analizar sector por sector y no oponernos, porque me parece que estamos buscando desde hace 20 años este acuerdo. Y tiene que ser un acuerdo donde tiene que ser ganar y ganar. Unión Europea y MERCOSUR. ¿O es que le vamos a entregar un mercado de 800 millones de consumidores a una Unión Europea, que hoy también, no quiero mezclar las cosas, pero no estamos aislados del contexto mundial y la guerra, lo que está sucediendo, esta guerra económica entre Estados Unidos y China, ¿quién puede salir beneficiado? Unión Europea. ¿Y a costa de quién? Del MERCOSUR, de nuestros países. ¿No merecemos un debate más profundo? Ese es el mensaje, me parece. Emilio. Fue muy contundente Cristiano Ratazzi, cuando habló hace tres o cuatro días, no muy preocupado por la crisis, y dijo que si el acuerdo avanzaba, nos convendría finalmente, porque podríamos comprar autos europeos más baratos y mejores que los sudamericanos. Fue magnífico, el presidente de la FIAT en la Argentina, le salió el europeo de adentro, aunque él medió en la Argentina hace mucho tiempo y se erige un censor de gobierno de turno. Ratazzi confesó finalmente la esencia de esto. Y contestábamos que está bueno, queríamos ver, todo comprar un BMW nuevito, más barato, con FIAT 600, pero sabemos que es imposible eso, no van a vender al precio de Europa acá. Totalmente. Entonces, lo de Ratazzi fue una jocosa crítica más de un italiano, que sigue viviendo en Italia, aunque esté acá hace mucho tiempo, comiendo de arriba. Totalmente. Por eso le dejo un buen laburo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también cuando tengamos en ese, hagamos un poquito de ficción? Sí. Que desbordemos nuestras góndolas de productos importados sin tener resuelta la cuestión del trabajo en la Argentina. El tema de la inflación, el tema de nuestra economía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa atrás de toda una familia azucarera, como decía Alberto Fernández? ¿Qué pasa atrás de todas las industrias y cooperativas y pequeños productores del aceite de oliva, que sería eliminado directamente por el aceite de oliva español, que ingresaría sin aranceles y a un precio totalmente accesible? ¿Cuántas actividades desaparecerían? Es más... La zapatilla de aquella niña sería tranquilamente tailandesa cuando las fábricas DAS sigue echando gente en el dorado. ¿Y saben, por ejemplo, que no vamos a poder hablar más de queso muzarela o queso regianito? No, bueno, eso está bien. No vamos a poder hacerlo más, porque eso está escrito en este documento político. Por lo tanto, me parece que yo no creo ni siquiera, no quiero ponerme en la postura de que es una tragedia, tampoco es un hecho histórico. Un hecho histórico también fue el acuerdo de Argentina y Reino Unido en el año 1930, en el acuerdo Roca. y fue un hecho histórico, pero fue una catástrofe para la Argentina, que en dos años después terminó con un senador muerto en la Argentina. No quiero decir... Entonces, las cuestiones que sean históricas no significa que sean las más beneficiosas para la patria. Yo creo que sí. ¿Cómo estás trabajando políticamente ahora, acá en la provincia de Misiones, en este contexto? Y bueno, ahora... Boleta corta, boleta larga. Claro. Yo creo que estás muy comprometida con Alberto... Sí, sí, totalmente, totalmente. Y poniendo el hombro y poniendo la espalda a las críticas en el sentido de que me encanta porque el voto sagrado de la renovación lleva boleta corta y me encanta que me parece una de las decisiones más valientes y sabias porque me parece que es la respuesta al voto que dio el misionero el 2 de junio. Y eso habla también de alta política en Carlos Rovira. Pero al mismo tiempo también, como ciudadana y como política, me considero que no puedo pensar en un voto que no... También sin pensar un voto de la presidencia porque me parece que Misiones es parte de una Argentina y tenemos que reconstruirnos y reencontrarnos los argentinos. Y me gusta el discurso de que sea un reencuentro sin odios. Porque estamos muy lastimados con este tema de la grieta y me parece que también vamos a tener un trabajo arduo de trabajar por la boleta corta, por nuestro sagrado voto misionero y también llevarle la propuesta a la gente de por qué queremos algunos, en lo personal, quiero que gane Fernández Fernández. ¿Por qué? Porque me parece realmente que es el proyecto político entender que cuando se votan no votamos personas, votamos modelos políticos. De hecho, cuando se hizo el gran cambio hace cuatro años, no estábamos votando solamente a Macri. Macri está haciendo las cosas perfectas, está respondiendo a los intereses y al modelo con el que él se comprometió. No está haciendo nada diferente. Entonces, lo que nosotros, al menos yo quiero un modelo que vuelva a invertir en la industria nacional, en el trabajo. Quiero también un gobierno comprometido con los derechos humanos de verdad, que volvamos a la institucionalidad en todos los órdenes en la República Argentina y por sobre todas las cosas en la redistribución de la riqueza, en la redistribución equitativa de la riqueza. No quiero en mi país más concentraciones de dinero. El otro día hablábamos que en el mundo el 80% de la riqueza mundial, el 80% está concentrado en poquitici, así, en 10. Sí, en el 10%. En el 10%. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, terminar con trabajar en serio por la pobreza. Y me parece que necesitamos un gobierno sensible y Alberto Fernández y Cristina Fernández son la única garantía de eso. Con todos los cambios y las autocríticas que me gustan que han hecho. Yo le escribía, o sea, la pregunta el otro día que le hacía al ingeniero Rovira, justamente fue esa, ¿no? ¿Cómo haces para...? Él hacía un análisis político muy interesante, innovador, dije, o sea, en términos de pensamiento, de cómo elegís. Pero, digamos, es un concepto donde tenés que permanentemente explicarle a la gente de por qué se puede votar de esa manera, ¿no? Usando lo que corresponde, tijera, digo, pero el tema es como, yo siempre digo, ¿cómo se puede hacer mal? Hay gente que va a decir, hay gente que te va a montar la boleta larga que está el presidente más el voto que cortito de la lista de diputados de ustedes y ahí hay un error porque va a valer el voto del presidente y no va a valer el voto del diputado. O sea, es una explicación que hay que dar. Es una explicación adicional, pero... Es una explicación cívica, digamos. Claro, pero, o sea, yo creo que tengo mucha confianza en la gente. El pueblo es muy inteligente y además también me ha tocado en muchos escrutinios. Nunca hemos llegado a la perfección. Han habido siempre, si vemos los resultados de los escrutinios definitivos, la cantidad de votos impugnados, la cantidad de votos nulos. Será un esfuercito más para explicar nada más, pero me parece que la gente va a votar y va a votar por su realidad. Va a ser muy fuerte, muy potente me parece que el ciudadano misionero y argentino va a votar por la realidad. De hecho, me parece que también, además de la importancia de las elecciones provinciales, han sido también para mí son los datos estadísticos más certeros que tenemos hasta ahora en toda la Argentina. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes por escucharme. Un saludo a Toto, que creo que cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. Ah, mira vos. Y un saludo a Noa. A Noa, mi nieta. Vení. ¿Nací ayer? Acá está en la prueba. Tengo una nieta, una mujer, la primera mujer en la familia, así que estoy feliz porque cinco varones con un nieto varón y ahora viene Noa Francesca. ¿Noa Francesca? A una familia de hombres, de varones, pero a una hermosa familia que la recibimos con un amor gigante. Qué lindo, che, qué lindo. Bueno, felicitaciones. Gracias. Estamos felices. Andás de... con el babero. Sí. Sí, 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 sí. Nací para esto, para que seamos una familia grande y somos unidos y nos fortalecemos desde el amor. Así que gracias por esos saludos porque en realidad esos son los dos temas que tocaste, son los temas que hacen que mi existencia tenga sentido. Sentido, ¿no? Gracias. Qué lindo, ¿eh? Uno extiende los años y los propósitos, como digo yo, siento. Sí, sí. A medida que van apareciendo. Sí, sí. ¿Te cambia el concepto esto? Un poco de la vida. Totalmente, totalmente, totalmente. Esas son las prioridades. Es como lo que nos hace bajar, ¿no? Sí, y son las prioridades, son las prioridades, son por quienes vale la pena. Si me preguntás por qué, claro que seguirían trabajando en la política y pensando porque quiero que mis nietos y mis hijos el día de mañana digan, bueno, no logró muchos cargos, no logró muchos lugares, pero siempre trabajo por sus ideas y al menos equivocadas pueden estar porque soy un ser humano, pero que le pongo toda la garra y todo lo que puedo, aunque Macri no lo quiera, lo hemos logrado. Vamos a cumplir nuestro mandato honrando ese voto popular del 2015. Gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes por escucharnos.